Noticia de última hora, Diego Arrabal e Isabel Rávago arremeten contra Antonio David Flores por Rocío Carrasco. Menudo escándalo que se ha formado, madre mía. Diego Arrabal, pues ya no es amiguito de Antonio David Flores, ha puesto una serie de mensajes que ahora analizaremos en contra del malagueño. Y por otro lado tenemos a Isabel Rávago que no le ha atacado directamente, pero ha subido una foto con Rocío Carrasco acompañada de un polémico texto que desde luego ya ha tenido las primeras reacciones. Si me llegan a decir que Diego Arrabal e Isabel Rávago hace un año iban a estar unidos contra Antonio David Flores en este sentido, pues yo no me lo creería. Pero en las últimas 24 horas, pues todo esto ha pasado. Vamos a analizarlo porque tiene tela la cosa, tela marinera. Empezamos. Pues vamos primero con Diego Arrabal que colgó ayer por la noche este mensaje. Estoy profundamente decepcionado con Antonio David Flores y los moderadores que tienen su canal de YouTube. Dejar que me acosen, descalifiquen, amenacen. Así más de 326 mensajes en el chat del directo de anoche. Conclusión, atención con la palabrita pena. Allá cada cual. Un ataque directo que se supone que eran amiguitos y... A ver, yo tengo que decir aquí varias cosas. A saber, del mensaje de Diego, los moderadores, más bien las moderadoras que tiene Antonio David Flores en su canal de YouTube, son las aves nocturnas. Es decir, son el entorno de la compañera Amparo. Yo no tengo que justificar a nadie, pero quiero decir que son personas tranquilas, que no se meten en polémicas. Y bueno, Diego dice esto, pero yo particularmente pongo en duda que esas personas hayan dejado esa serie de mensajes. Y bueno, también tener en cuenta que Antonio David tenía 8.000 personas y el chat iba muy rápido. Por muy rápido que seas con el dedo, es imposible moderar todo. Y luego, evidentemente, tampoco se va a hacer un trabajo de volverse a mirar el directo a ver qué ha dicho fulanito en el minuto tal. Pero bueno, esto por un lado. Luego, Diego Arrabal utiliza la palabra pena, penas. Aquí ya se abre un cisma importante. Bueno, ¿qué pasó el contexto? El viernes coinciden Antonio David Flores y Diego Arrabal en sus directos. Entonces, Antonio David Flores tenía un tema potente, el caso Marta Riesco, Diego Arrabal una exclusiva sobre ellos dos, sobre Antonio David y Marta. Diego hizo una cosa muy de kamikaze, que fue lanzar un órdago a sus seguidores. Decir, no, aquí hasta que no lleguemos a 3.000 likes, yo no cuento la exclusiva. Eso cabreó bastante. Y luego cabreó también, pero yo aquí en este sentido le tengo que dar la razón a Diego Arrabal. Aunque yo personalmente no lo haría, él está en el derecho de reaccionar al directo de Antonio David Flores. Eso sí, si está en directo, lo elegante es no sacar los extractos, por mucho que se pueda. A menos que sea una cosa bomba. Pero yo en este sentido, lo que hizo Diego fue sacar los titulares. Antonio David pidió que los compañeros esperásemos a reaccionar. Diego no lo hizo, lo justificó también. Yo tampoco, quiero decir, tampoco veo eso mal de Diego. Pero yo creo que el problema de Diego fue ese directo en el que anuncias una exclusiva que das en dos minutos, pero te tiras un directo de cinco horas, cuatro horas, poniendo música ratonera y que no tiene nada que ver ni con el título ni con lo que la gente quiere ver de Diego Arrabal. Y para mí eso fue el cabreo y por eso se llevó la retahila de insultos que se llevó el viernes. Yo creo que con tu audiencia, yo soy aquí un ejemplo, puedes discrepar, yo puedo decir lo que sea, vosotros me contestáis en comentarios, él está en directo, se le puede contestar y es un ten con ten. Pero yo creo que lo que hizo Diego Arrabal, pues en ese sentido, para mí fue un error. En cualquier caso, pues abre un cisma entre los dos. Vamos a ver un poco cómo acaba la cosa. Luego tenemos a Isabel Rávago. Rávago ha subido aquí unas fotos con Rocío Carrasco y mucha gente lo ha visto como una respuesta al directo de Antonio David. Habla de salud mental, habla de que Rocío Carrasco estaba medicada, que no tenía fuerzas para levantarse de la cama, que ella está orgullosa de haber estado cuando estaba muy poca gente, que el machaque era insoportable. Dice, pero en tu caso, como en el de muchos otros, me suelo equivocar muy poco y el tiempo acaba dándome la razón. Pero sobre todo, Rocío, estoy muy orgullosa de verte reconstruida, bla, bla, bla. Mucha mierda en Sevilla, en fin. Bueno, vamos a ver. Esto sí puede ir un poco como réplica al directo de Antonio David Flores, pero en este caso ha recibido una réplica no del interesado, sino de alguien de su familia actual. Aquí la tenemos, Marta Riesco, que se supone que está de baja, pero bueno, pues como si no lo estuviera. Ayer tuvo una cena temática japonesa en su casa, se supone, o en Málaga, con Antonio David, y pues ella ha dejado esta serie de mensajes. Pone la foto que ha colgado Isabel Rávago y pone que parece que la salud mental solo vale para algunas mujeres, para otras en cambio el escarnio público. Por lo menos ahora, dentro de poco, los buenos serán los malos, y al revés, lo viviréis, lo viviremos. Mientras, las víctimas no están en esta foto, ni son las que escriben. La gente tiene mucho miedo de hablar, nadie habla por miedo, nadie cuestiona, pero qué pena que te estés perdiendo personas tan extraordinarias y maravillosas. Habla de Rocío Flores y David Flores. Qué pena que te pierdas un corazón tan inmenso, y qué pena que la gente haga que lo entiendes solo por miedo. Vergonzoso que se aplauda esta actitud, mientras su familia, sin un poder adquisitivo ni parecido al que has conseguido a golpe de documental, ella ya va directamente contra Rocío Carrasco, siga luchando para que salga adelante. Vergonzoso que la gente a la que se le ha intentado hundir sea quien le saque adelante. Voy a contaros algo. En mi trabajo se llegó a decir que no se cuestionase su papel como madre de un niño de necesidades especiales. La razón era uno de los flecos más difíciles. Se ha remetido duramente con las personas que lo han criado, se le ha aplaudido cualquier ataque con la persona con la que está día a día, la que le da de comer, la que le lleva al instituto. Ahora que llevo tantos días con él y que estoy sin poder dormir, él me anima día y noche y ella se pregunta. Nadie va a hacer la gran pregunta. ¿Por qué somos los malos el resto? ¿Por qué se dispara a la gente que le hacemos feliz? ¿Dónde estabas tú en esas navidades, en esos cumpleaños, en esas conversaciones? ¿Por qué está prohibido hablar de esto? Bueno, ¿qué queréis que os diga? A ver, ella entra en varias cosas que no son verdad. Yo no voy a entrar a desmenuzar punto por punto, pero eso del niño no se hablaba en Telecinco. No, nunca en este sentido de lo único con Rocío contar la verdad para seguir viva y poco más, ¿vale? Claro, sorprende que sea ella y no Antonio David quien replique a Isabel Rávago. Para mí, tengo la impresión de que Marta Riesco se ha dado por aludida en todo esto, porque, bueno, habla ella de... No sé, no me gusta este discurso. No sé tampoco, bueno, cuál es el problema, porque Marta se llevaba bien con la Rávago. Entonces, pues bueno, en ese sentido, yo entiendo que si lo ha visto como un zasca al directo de Antonio David, pues conteste. No me parece lo más adecuado, estando de baja, vuelvo a repetir de meterse en estas polémicas, pero bueno, es que lo único que está dando munición es realmente para que la despidan y un despido justificado. Y luego también pienso que parte de ese texto lo hace para congraciar un poco a los seguidores de Antonio David. Hay gente que no puede con ella y en este sentido, pues el hecho de atacar a Isabel Rávago, que no es precisamente una persona que despierte pasiones en positivo, pues yo creo que le hace ganar puntos. ¿Tenía que haber puesto esto? Pues no. Si alguien tenía que contestar sería Antonio David. Pero bueno, como veis aquí, la polémica está servida. Diego Arrabal, amiguito de Antonio David, que ya no se juntan y Marta Riesco contestando a la amiga de Rocío Carrasco, a Isabel Rávago. Se va a liar la de Dios. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo con más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.